Creemos que es muy importante en nuestra vida como ciudadanos, digamos, la tarea que llevan a cabo los arquitectos, su trabajo que hace a la urbanización de una ciudad, de una provincia, de un país. Así que, satisfecho de estar presente y agradeciendo que me hayan permitido compartir con ellos, digamos, este homenaje en el Salón de la Bandera. Es un día de reflexión para todos nosotros y de renovación de nuestros compromisos con la matrícula, con la sociedad, en la construcción de una ciudad mejor, una sociedad mejor. Nosotros coincidimos, acá sobre todo en la provincia, el festejo del Día del Urbanismo con el Día de la Arquitectura. Desarrollamos en toda la semana porque entendemos que la ciudad, el urbanismo es un problema de la arquitectura, es un hecho arquitectónico.